Un aparatoso accidente fue registrado la noche del martes en el barrio El Cerro cuando un trencito se desplazaba por el lugar. De acuerdo con las autoridades, el vehículo chocó contra una vivienda dejando dos personas heridas. En la calle Trencha, carrera 42 del barrio El Cerro, un vehículo tipo trencito, de turismo, al parecer uno de sus vagones se le suelta el pin y se va contra una vivienda en la cual resultan dos personas lesionadas, afortunadamente no es de gravedad, fueron remitidas a un centro asistencial y se encuentran estables. El oficial de tránsito a cargo hizo las recomendaciones para evitar este tipo de accidentes, especialmente en esta temporada de fin de año. Y quiero recalcarle a todas las personas que si estamos departiendo este 31 de diciembre y observamos que nuestro amigo, que nuestro vecino, que nuestro familiar está en estado de embriaguez y va a conducir su vehículo, no le permitamos. La idea es que lleguemos al 2022 buenos, sanos y todos completos en la familia. Entonces hagamos este ejercicio para evitar accidentes en este fin de año. Las personas heridas se recuperan en un centro asistencial.